Es muy probable que hayas visto en internet vídeos que muestran milagros donde, en un instante, una persona logra salir ilesa de un grave accidente. Algunos dicen que es suerte, otros creen que estas liberaciones ocurren gracias a ángeles de Dios, que están a nuestro alrededor todo el tiempo y pueden intervenir incluso en eventos mayores. Como una guerra entre naciones. En el vídeo de hoy te mostraremos una revelación sobre el arcángel Miguel, mostrando su actuación en este momento exacto. Al final, compartiré un sorprendente testimonio de cómo los ángeles celestiales defendieron literalmente a los israelíes en una batalla no hace mucho tiempo. Los ángeles están en todas partes y muchas liberaciones que suceden realmente son gracias a ellos. La Biblia está llena de ejemplos de ángeles actuando en la vida de las personas y los divide en una jerarquía. Serafines, querubines, seres vivientes y el arcángel Miguel. Los serafines son una clase de ángeles con una posición muy importante en el cielo. En Isaías, capítulo 6, se dice que tienen grandes responsabilidades y están cerca del trono de Dios. Los querubines también tienen autoridad y trabajan directamente para Dios, cumpliendo tareas especiales y estando listos para hacer cualquier cosa que Él mande. Los seres vivientes son otras especies de seres espirituales que están alrededor del trono de Dios, con formas como la de un león, un buey, un hombre y un águila. El arcángel Miguel es una especie de líder entre los ángeles, siendo más poderoso y con mayor autoridad. Fue él quien luchó contra el enemigo cuando éste quería el cuerpo de Moisés y quien dirigirá el ejército de ángeles en la batalla contra el dragón, descrito en el Apocalipsis, capítulo 12. Pero lo que quizás no sepas es que, además de ser un ángel poderoso, el arcángel Miguel tiene una función muy específica en el mundo espiritual, proteger a la nación de Israel. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 21, está escrito que el arcángel Miguel es el príncipe celestial de Israel. En el mismo libro, capítulo 12, versículo 1, se le llama el gran príncipe que protege a su pueblo. Esto significa que la nación de Israel tiene un ángel guardián específico que siempre haya estado activo en su vida espiritual, funcionando en favor de las personas que viven allí y también en contextos económicos, culturales e incluso en conflictos entre países, protegiendo a Israel en sus momentos de guerra. Para aclarar cómo sucede esto en el mundo espiritual, voy a hacer una comparación con el mundo físico. ¿Alguna vez has oído hablar de la Cúpula de Hierro? En los últimos años, Israel ha sufrido numerosos ataques aéreos con misiles poderosos. Estos misiles habrían reducido a Israel a escombros si no fuera por esta increíble máquina llamada Cúpula de Hierro. La Cúpula de Hierro es una tecnología ultra avanzada que a través de su sistema calcula la ruta de un misil enemigo y lo intercepta en el aire, provocando que explote en el cielo. Este sistema de defensa es muy buscado por muchos presidentes porque es la defensa antiaérea de mayor tecnología. La Cúpula de Hierro rastrea mal enemigo a través de su radar y artillería y, de manera similar, el Arcángel Miguel trabaja para la nación de Israel, rastreando y luchando con su ejército en las regiones celestiales. A lo largo de la historia, cada rey que levantaba un ejército no solo elegía más sus soldados y los preparaba para el día de la batalla, sino que también designaba a un general. Este general se encargaba de transmitir a los otros soldados las estrategias de lucha, los lugares de encuentro y los puntos de ataque. De esta manera, el jefe del ejército siempre estaba disponible para dirigir estratégicamente y no puedo imaginar que sea diferente en el ámbito celestial porque la palabra de Dios afirma que el Arcángel Miguel es el líder de todos los otros ángeles. Mientras las tropas sirias comenzaban a invadir con sus tanques de batalla, una gran señal apareció en el cielo y los sirios decidieron retirarse, abandonando el ataque. Después de esto, los periodistas preguntaron al comandante de las tropas sirias el motivo de la retirada. La respuesta fue sorprendente. Dijo que mientras avanzaban con sus tanques, los soldados comenzaron a ver varios ángeles volando y una mano grande que descendió del cielo, ordenando a los soldados detenerse y abandonar el plan de ataque. Así los soldados huyeron. Esto muestra la gran fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel. Este testimonio debe servir de aliento para los cristianos, porque la Biblia dice que los ángeles son enviados por Dios para hasta para ayudar a todos los que recibirán la salvación. ¿Alguna vez te has parado a pensar que en este mismo momento podría haber ángeles a tu alrededor guardándote en todos tus caminos? Por supuesto, no deberíamos rezarles ni adorarlos, simplemente están ahí para cumplir su papel, que es protegernos. Los únicos ángeles que buscan adoración son los ángeles caídos, los demonios. Es importante saber que los ángeles nos ayudan, pero no toman nuestras órdenes. Cuando necesitamos ayuda, debemos orar directamente a Dios en el nombre de Jesús, porque sólo Cristo es nuestro intercesor. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Quién presentará alguna acusación contra los elegidos de Dios? Es Dios quien los justifica. ¿Quién los condenará? Cristo Jesús es el que murió, y más aún, el que resucitó. Y está pos a la diestra de Dios e intercede también por nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Cuando Jesús intercede, los ángeles vienen en nuestra ayuda y nos socorren. Ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, siempre vemos ejemplos de ángeles trabajando en favor de los hijos de Dios. Por ejemplo, cuando Pedro fue arrestado por predicar la palabra y la iglesia oró por él, en respuesta al clamor del pueblo, el Señor envió un ángel para liberarlo. Pedro estaba en un sueño tan profundo que la Biblia dice que el ángel tuvo que tocarlo para despertarlo. Las cadenas cayeron de sus muñecas, la puerta de la prisión se abrió y Pedro salió. Esto muestra que estos seres espirituales pueden incluso materializarse y venir a nuestro encuentro para cumplir el propósito de Dios. Como experto en temas religiosos, es fascinante abordar el fenómeno de las señales divinas, especialmente aquellas que se manifiestan en el cielo y cómo éstas están asociadas con la existencia de ángeles y arcángeles. A lo largo de la historia y a través de diversas tradiciones religiosas, las señales celestiales han sido interpretadas como manifestaciones de lo divino, mensajes de Dios y evidencias de la presencia y acción de seres celestiales. Las señales en el cielo han capturado la imaginación y la fe de las personas desde tiempos inmemoriales. Estas señales se han interpretado como presagios, avisos de eventos importantes y manifestaciones de la presencia divina. Algunos ejemplos de estas señales incluyen la estrella de Belén que guió a los magos al lugar de nacimiento de Jesús, las visiones apocalípticas descritas en el libro de Apocalipsis, y diversos fenómenos naturales como eclipses, cometas y auroras boreales que a menudo se han visto como mensajes del cielo. La Biblia y otros textos sagrados están llenos de relatos sobre señales celestiales. En el Antiguo Testamento, uno de los ejemplos más conocidos es el arcoíris que Dios coloca en el cielo como señal de su pacto con Noé después del diluvio. Génesis 12, 17. En el Nuevo Testamento, la estrella de Belén es una señal divina que anuncia el nacimiento del Mesías, Mateo 2, 2. Estas señales son interpretadas como intervenciones divinas en la historia humana, marcando eventos significativos y guiando a los fieles. Las señales celestiales están a menudo relacionadas con la actividad de ángeles y arcángeles. En las escrituras judeocristianas, los ángeles son mensajeros de Dios, seres espirituales que actúan como intermediarios entre el cielo y la tierra. Los arcángeles, que son ángeles de mayor rango, tienen roles específicos y poderosos en el orden celestial. Los ángeles son mencionados numerosas veces en la Biblia y su papel varía desde mensajeros de Dios hasta protectores y guerreros. En el libro de Daniel, el ángel Gabriel aparece para explicar visiones y profecías, Daniel 9, 21. En el Nuevo Testamento, Gabriel también anuncia a María que será la madre de Jesús, Lucas 26, 38. Los ángeles son vistos como seres benevolentes que llevan a cabo la voluntad de Dios y protegen a los humanos. Los arcángeles son un grupo selecto de ángeles con responsabilidades y poderes específicos. En la tradición cristiana se reconocen principalmente tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Miguel en particular es conocido como el arcángel guerrero y protector. El arcángel Miguel es una figura central en la tradición judeocristiana y en otras religiones como el Islam. Su nombre significa «quién como Dios» y su papel es a menudo el de un líder y protector, especialmente en tiempos de conflicto y batalla espiritual. Miguel es descrito en las Escrituras como el principal guerrero de Dios contra las fuerzas del mal. En el libro de Daniel, Miguel es mencionado como el gran príncipe que protege al pueblo de Dios, Daniel 12, 1. Este papel como guardián de Israel subraya su importancia en la historia de la salvación y su conexión con los eventos escatológicos. En la tradición cristiana, Miguel es visto no solo como un protector de Israel, sino también como un defensor de la Iglesia y de los cristianos. Las oraciones a San Miguel Arcángel, como la famosa oración escrita por el Papa León XIII, piden su intercesión y protección contra el mal. Esta oración es un reflejo de la confianza en la capacidad de Miguel para combatir las fuerzas del mal y proteger a los fieles. La parata la aparición de señales celestiales a menudo se asocia con la y a la actividad del Arcángel Miguel. Por ejemplo, durante la guerra de Yom Kippur en 1973, se cuenta una historia fascinante sobre cómo los soldados sirios vieron ángeles en el cielo y una mano gigante que los detuvo, llevándolos a retirarse. Este tipo de relatos son vistos por muchos creyentes como evidencia de la intervención divina a través del Arcángel Miguel. El papel del Arcángel Miguel no se limita a proteger a una nación específica. Su influencia y protección se extienden a toda la humanidad. Miguel es visto como el defensor de todos aquellos que buscan la justicia y la verdad. Y su lucha contra las fuerzas del mal es una lucha en nombre de todos los seres humanos. La batalla espiritual es una parte central del papel de Miguel. En 6.12, el apóstol Pablo escribe que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. En esta lucha, Miguel es el principal guerrero de Dios, liderando los ejércitos celestiales contra las fuerzas del mal. Los cristianos creen que pueden invocar la protección del Arcángel Miguel en tiempos de necesidad. La oración a San Miguel es un ejemplo de cómo los fieles buscan su intercesión para protección y fortaleza. Esta oración es especialmente utilizada para pedir ayuda en situaciones de peligro espiritual y físico. Muchos testimonios de creyentes afirman haber sentido la presencia protectora de Miguel en sus vidas cotidianas. Estos relatos incluyen experiencias de protección durante accidentes, peligros inminentes y momentos de gran angustia. Los ángeles, y especialmente Miguel, son vistos como guardianes que intervienen en nombre de Dios para proteger y guiar a los fieles. La conexión entre las señales celestiales y la presencia de Miguel es profunda y significativa. Estas señales son interpretadas como manifestaciones de la acción de Miguel en el mundo, ofreciendo protección y guía a los humanos. A lo largo de la historia, se han documentado numerosos eventos donde se cree que Miguel intervino directamente, dejando señales visibles en el cielo. Muchas apariciones marianas están acompañadas por señales celestiales y se cree que están protegidas por el arcángel Miguel. La Virgen María es a menudo vista como la reina de los ángeles y Miguel como su protector y el defensor del mensaje divino que ella trae. Un ejemplo notable es la aparición de Nuestra Señora de Fátima, donde se reportaron señales celestiales y se dice que los ángeles estuvieron presentes. Los milagros y las señales en el cielo a menudo son vistos como pruebas de la intervención divina a través de Miguel. Estos eventos pueden incluir luces inexplicables, formaciones en las nubes y fenómenos astronómicos que ocurren en momentos significativos. La fe en estas señales refuerza la creencia en la constante vigilancia y protección de Miguel. A lo largo de la historia, la devoción al arcángel Miguel ha sido una constante en la vida de los cristianos. Iglesias, capillas y santuarios han sido construidos en su honor y muchas comunidades religiosas llevan su nombre. Esta devoción refleja la profunda confianza en su poder y protección. Numerosas iglesias y santuarios alrededor del mundo están dedicados a San Miguel. Uno de los más famosos es el Mont Saint Michel en Francia, un impresionante monasterio construido en honor a Miguel. Este santuario es un lugar de peregrinación y devoción, donde los fieles buscan su intercesión y protección. La iglesia celebra varias festividades en honor a San Miguel. La más notable es el 29 de septiembre, conocido como la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Esta festividad es una oportunidad para los creyentes de reflexionar sobre el papel de Miguel y los otros arcángeles en la historia de la salvación. Varias órdenes religiosas han sido fundadas en honor a San Miguel, dedicadas a vivir y promover su espíritu de lucha contra el mal. Estas órdenes se enfocan en la oración, el servicio y la protección de los más necesitados, siguiendo el ejemplo de Miguel como defensor de la justicia y la verdad. El papel del arcángel Miguel es particularmente significativo en el contexto de la escatología cristiana, es decir, el estudio de los últimos tiempos. En este marco, Miguel es visto como un protagonista clave en los eventos que preceden y acompañan la segunda venida de Cristo. En el libro de Apocalipsis, la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal es liderada por Miguel. Apocalipsis 12 describe cómo Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, Satanás, y sus ángeles, expulsándolos del cielo. Esta batalla batante es un evento crucial en la narrativa escatológica, simbolizando la victoria final de Dios sobre el mal. La escatología cristiana también habla de un periodo de gran tribulación antes del fin de los tiempos. Durante este tiempo, se cree que Miguel tendrá un papel especial en la protección de los fieles. Daniel 12.1 menciona que Miguel se levantará en un tiempo de gran angustia, defendiendo a far aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Miguel también está asociado con la resurrección y el juicio final. Se dice que estará presente en el juicio, ayudando a discernir las almas y separando a los justos de los injustos. Su papel en este proceso refuerza su imagen como protector y defensor de la justicia. La figura del Arcángel Miguel es una de las más poderosas y reverenciadas en la tradición religiosa. Su papel como protector, guerrero y líder espiritual es fundamental para la comprensión de la intervención divina en el mundo. Las señales celestiales, a menudo vistas como manifestaciones de su presencia y acción, continúan inspirando y guiando a los creyentes. La devoción a Miguel ha sido una constante a lo largo de la historia, reflejada en la construcción de iglesias, la celebración de festividades y la formación de órdenes religiosas en su honor. Su conexión con la escatología cristiana subraya su importancia en los eventos que preceden y acompañan la segunda venida de Cristo, donde su papel como defensor y protector será crucial. En la vida cotidiana, muchos creyentes encuentran consuelo y fortaleza en la oración a San Miguel, buscando su intercesión en tiempos de peligro y angustia. La fe en su presencia protectora es un testimonio de la confianza en la continua intervención divina en el mundo. Las señales en el cielo, los milagros y las intervenciones angelicales son recordatorios poderosos de que no estamos solos y que seres celestiales como el Arcángel Miguel están vigilando y protegiendo a la humanidad. Esta fe en lo divino, reflejada en las acciones de Miguel, es una fuente de esperanza y fortaleza para los fieles en su caminar espiritual. El Arcángel Miguel ocupa un lugar prominente en la Biblia, siendo reconocido como una figura poderosa y protectora, especialmente para el pueblo de Israel. Su nombre, que significa, quien es como Dios, refleja su cercanía y lealtad a Dios Todopoderoso. A lo largo de las escrituras, se le atribuyen diversas acciones heroicas e intervenciones divinas. Daniel 10 En este capítulo, el profeta Daniel narra una visión en la que recibe la visita de un ángel Gabriel, quien le explica que había estado luchando contra el príncipe de Persia con la ayuda de Miguel, el príncipe de Israel. Esta revelación indica el papel de Miguel como defensor celestial del pueblo judío. Daniel 12 Se menciona a San Miguel como un gran príncipe que se levanta en defensa de los hijos de Israel durante un tiempo de gran tribulación. Esto refuerza su posición como protector durante momentos difíciles. Judas 1-9 En este libro apócrifo, se describe una disputa entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. La victoria de Miguel demuestra su poder sobre las fuerzas demoníacas y su compromiso con la protección del pueblo de Dios. Apocalipsis 12 En este pasaje del Apocalipsis, se presenta Mijado Chachela a Miguel como líder de los ejércitos celestiales en la batalla contra el dragón, Satanás. Su victoria te asegura el triunfo del bien sobre el mal y la protección del pueblo de Dios. ¿Por qué se considera protector del pueblo de Israel? Las razones por las que se considera a Miguel como protector especial del pueblo de Israel se basan en… Su designación como príncipe de Israel. Esta designación en Daniel 10 establece un vínculo particular entre Miguel y la nación judía, indicando su rol como protector designado. Sus intervenciones en momentos cruciales, las apariciones de Miguel en momentos de peligro para Israel, como en la batalla contra el príncipe de Persia o en la disputa por el cuerpo de Moisés, demuestran su activa participación en la protección del pueblo. Su papel en la batalla final contra el mal, la imagen de Miguel liderando los ejércitos celestiales en Apocalipsis 12, simboliza su rol definitivo como defensor del pueblo de Dios en la lucha contra las fuerzas del mal. El Arcángel Miguel juega un papel crucial en la Biblia como protector del pueblo de Israel. Su designación como príncipe de Israel, sus intervenciones en momentos de peligro y su papel en la batalla final contra el mal, lo convierten en una figura central en la narrativa de la protección divina del pueblo elegido. La devoción a Miguel como protector ha perdurado a lo largo de la historia judía y cristiana, y continúa siendo una fuente de consuelo y esperanza para los creyentes. Glorioso Arcángel Miguel, príncipe de la milicia celestial, a ti acudimos hoy, humildes siervos del Señor, en busca de tu poderosa protección en estos tiempos de incertidumbre y tribulación. Reconocemos en ti, oh valiente guerrero de Dios, la fuerza y el valor para vencer cualquier oscuridad y adversidad. Eres el defensor del pueblo fiel, el escudo protector contra las artimañas del maligno. Mientras se acerca el fin de los tiempos, te imploramos, Arcángel Miguel, que seas nuestro amparo y guía. Rodea con tu espada de fuego nuestras almas, nuestros hogares y nuestras familias. Defiéndete de las asechanzas del enemigo, líbranos de sus tentaciones y no permitas que caigamos en el engaño y la desesperación. Infúndenos con tu valentía y fortaleza, para que afrontemos con fe inquebrantable las pruebas que se avecinan. Que tu luz celestial ilumine nuestros corazones y nos conduzca por el camino de la justicia y la rectitud. En estos momentos de tribulación, te pedimos que intercedas por nosotros ante el trono de Dios Padre. Ruega por nuestra salvación, por la fortaleza de nuestra fe y por la paz en el mundo entero. Sé nuestro guía, oh Miguel Arcángel, en la batalla final entre el bien y el mal. Que tu poderosa presencia nos impulse a luchar con valor por la justicia y la verdad. Confiamos plenamente en tu protección, oh glorioso guerrero del cielo. A ti encomendamos nuestras almas y nuestro destino. Amén. 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 Amén.